Desde el 2016, la Fundación Texo para el Arte Contemporáneo promueve el arte paraguayo actual y a sus protagonistas a través de programas, eventos, el coleccionismo y la investigación sobre la producción artística nacional en las últimas décadas. El Museo de la Fundación se convirtió el año pasado en el primer museo paraguayo en formar parte de la plataforma Google Arts & Culture, que permite visitar espacios artísticos de todo el mundo. Su directora, Viviana Dioberti, comentó sobre las actividades de este año que se vieron modificadas por la pandemia del COVID-19, entre ellas, la muestra dedicada al artista Feliciano Centurión, que puede ser visitada de forma virtual o presencial. Realmente este año nosotros nos tuvimos que reinventar. Iniciamos el año con la muestra de Feliciano Centurión. Estamos abocados este año a muestras, netamente a muestras, justamente por lo que estamos pasando a nivel mundial con COVID-19. Entonces, ¿qué hicimos? Decidimos en el año hacer dos o tres muestras. La de Feliciano va a durar tres meses. Feliciano Centurión es un artista paraguayo que en este momento es el más renombrado a nivel mundial, más cotizado, dentro de lo que es el arte contemporáneo. Y nosotros que hicimos, estábamos rindiéndole un homenaje a Feliciano. Entonces, luego de Feliciano van a venir otras muestras. Y la idea es poder justamente seguir compartiendo. Fuimos el primer museo que abrió las puertas a las personas a nivel virtual, que inclusive cualquier persona de cualquier parte del mundo pueda acceder a eso. Y luego empezamos a abrir, cuando se pudo dar la oportunidad, de abrir cupos de hasta ocho personas que puedan visitar cada 40 minutos la exposición de Feliciano. Para el 2021, Texo busca generar alianzas con el sector educativo para democratizar el acceso al arte paraguayo, propiciando así el conocimiento sobre la producción estética nacional y sus principales actores. El arte no solamente te da eso de, bueno, visitar y ver algo nuevo, sino que te da mucha cultura personal. Y ese es el objetivo que tenemos para el año que viene. Justamente poder trabajar ya con colegios, con universidades, que no quede siempre en el nicho tan chiquitito de Paraguay, que son o los artistas o las personas que aman el arte, sino que se expanda. Porque es nuestro objetivo como fundación, de poder llegar a alianzas con, ya sean colegios, inclusive, por ejemplo, las universidades de arquitectura, de diseño. Dio Berti anunció igualmente la continuación de sus programas, entre ellos, el ciclo de entrevistas a referentes del arte contemporáneo y su apertura a otras disciplinas, no solamente a las artes visuales y la arquitectura. Este año todavía no les puedo contar quiénes son los que van a ser entrevistados, pero va a ir orientado justamente a eso, al teatro, al cine, de nuevo a la arquitectura, inclusive hasta la moda, porque la moda tiene que ver justamente, vos estás diseñando algo que va directamente relacionado con algo artístico, vos estás creando algo. Entonces, bueno, estamos expandiendo y sí, vamos a tener las charlas. Lo más probable que las primeras charlas sean a nivel, así como estamos nosotras dos acá, con alguien filmándonos, las va a liderar siempre Freddy, Freddy Casco. Y después, si las puertas se vuelven a abrir más y podemos tener la posibilidad de compartir con gente a nivel ya presencial, lo vamos a ir haciendo pero ya a fines de año. Al principio vamos a irnos a los lugares físicos donde se encuentran estas personas, en sus ateliers o en sus casas o en su oficina y vamos a compartir esto a través de redes sociales y en vivo también. La exposición Feliciano se encuentra habilitada desde hace dos semanas para visitas presenciales en el Museo Texo, teniendo en cuenta todos los protocolos sanitarios de prevención y protección ante el coronavirus facilitados por la Secretaría Nacional de Cultura. La muestra tiene la curaduría de Freddy Casco, director artístico de Texo y el objetivo es dar a conocer a las nuevas generaciones la obra de un artista original y revolucionario que tuvo una de las presencias internacionales más importantes en las últimas décadas. Las personas que ingresen al enlace del museo www.fundaciontexo.org pueden hacer un recorrido virtual por las obras de Feliciano y experimentar la maravillosa exhibición desde la comodidad de sus casas o solicitar la reserva para la visita física a la muestra que se hará en grupos de máximo ocho personas en los diferentes horarios dispuestos por el museo.